Los que creen que no tienen mucha suerte son algunos adultos oficiales de las Fuerzas Armadas que van a ser pasados a retiros cuando Kirchner decida el día en que nombre al nuevo comandante en jefe. Kirchner estuvo en contra de los indultos, está en contra de derogar las leyes de obediencia de vida y punto final. ¿Habrá malestar en las Fuerzas Armadas? Los reales motivos los conocerá el Presidente, pero oficialmente trascendió que el recambio en las Fuerzas Armadas pertenece a la decisión de renovación generalizada que reclama la sociedad y la necesidad de que el Presidente cuente con jefes militares de su estricta confianza. Por esto, el Ministro Pampuro, que tiene buena relación con parte del General Atosaliente, solamente acata la orden del Presidente en forma tan sumisa como lo harán las cúpulas de las tres Fuerzas, respetando el Poder Civil. Hoy el General Balsa no criticó la decisión presidencial, aunque volvió a decir que pagan justos por pecadores. Ellos fueron responsables del terrorismo de Estado e instrumentaron. Y finalmente, si estos verdaderos responsables respondieran, decenas de miles de dignos oficiales y suboficiales de las tres Fuerzas Armadas, de nuestras Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Policiales, quedarían liberados de una sospecha crónica por actos indignos y crímenes que no cometieron. También, trascendió un contacto entre Brinsoni y la Corte Suprema, no confirmado por la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. De esta forma, también se le quita a esta Corte Suprema un posible elemento de presión ante un eventual juicio político.